Bienvenido a una lección sobre cómo realizar operaciones de números complejos en la calculadora gráfica TI-84. En este video, miraremos a agregar, restar, multiplicar y dividir números complejos así como ascender y a varias poderes. Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que la calculadora esté en modo complejo. Presione la tecla de modo. Desplácese hacia abajo hasta la tercera fila desde la parte inferior o esta fila aquí. Queremos destacar a más B, que es el modo complejo. Presione la flecha correcta una vez y luego presione Enter, y ahora la calculadora está en modo complejo. Así que ahora, volveremos a la pantalla de inicio presionando Second Mode, y ahora podemos realizar operaciones de número complejo. Así que encontraremos primero la suma de estos dos números complejos, y la diferencia de estos dos números complejos. Tenemos, cinco más dos I. So dos I luego el I es el dos grados punto decimal, así que el dos grados punto decimal trae I, la unidad imaginaria, más, menos dos, cuatro I. Otra vez, el I es el segundo punto decimal, y entrar, así que nuestra suma es tres, dos I. También encontramos la diferencia. La diferencia. Tenemos. La diferencia. La diferencia de estos dos números complejos es menos tres más cuatro y. Otra vez, la suma es tres, dos y, y la diferencia es menos tres más cuatro y. Ahora, miraremos productos de números complejos. En nuestro primer ejemplo tenemos el número complejo cinco más cuatro y x el número complejo cuatro, siete y. Y entrar y el producto será 48, 19 y. Para que pueda ver una vez que la calculadora gráfica está en modo complejo, realmente necesitamos tipar lo que vemos. A continuación, estamos cuadrando el complejo número tres, dos y, so. Luego para cuadrar esto, pulmaremos x cuadrados y luego entrar. Así que el cuadrado de tres, dos y igual cinco, doce y. Ahora mirando nuestro último ejemplo de un producto. Aviso como estos son conjugados complejos, por lo que este producto será un número real. Vamos adelante y verifique eso. Tenemos siete más cinco y x siete, cinco y el producto igual setenta y cuatro. Así que estos realmente no son difíciles de hacer a mano, y tengo videos que explican cómo hacer todas estas a mano, pero es agradable poder verificar nuestras respuestas en la calculadora gráfica. Ahora miremos a los pacientes, al levantar el yo a varios poderes. Mirando a nuestros cotientes, aviso como para un número complejo no podemos tener y en el denominador. Normalmente lo que hacemos es multiplicar el numerador denominador por el conjugado del denominador. Pero de nuevo para estos ejemplos, realizaremos esta división en la calculadora gráfica. Así que tenemos cinco dividido por dos y, así que vamos a poner dos y en los padres, así, entrar. Ahora queremos esto de nuevo en forma de fracción, así que iré adelante y presionaré más, enter, enter. Ahora, necesitamos ser cuidadosos aquí. Esto es menos cinco medias y, no menos cinco dividido por dos y, así que es igual a menos cinco medias y, o si queremos, podríamos escribir esto como cinco y dos. El yo no está en el denominador, porque sabemos que es lo que comenzamos, y no podemos tener y en el denominador. Ahora miremos nuestro segundo ejemplo de división. Tenemos el número complejo tres más cuatro y. Dividido por el complejo número siete, tres y, y estas partes es necesarias indicar. Cuando el número complejo está en el numerador y cuando está en el denominador, presione enter. Aviso como esto es Messi, así que convertirá esto a una fracción presionando más, enter, enter. Tenemos nueve cincuenta y ocho más treinta y siete cincuenta y ocho y. De nuevo, este yo aquí no está en el denominador. Tenemos nueve cincuenta y ocho más treinta y siete cincuenta y ocho y. Aviso de cómo el calculador nos da el número complejo. En forma estándar con una forma a más or, vi. Pero muchas veces al hacer esto a mano, escribiremos como una fracción individual. Esto es equivalente a nueve más treinta y siete y más de cincuenta y ocho. De nuevo, es importante reconocer que el yo aquí no está en el denominador. Ahora para los últimos tres ejemplos, vamos a levantar y a varios poderes, y mientras el poder no es demasiado grande, la calculadora lo acepta. Pero avisaremos algo extraño en este último ejemplo. Así tenemos el segundo punto decimal para el y levantado al cinco grados poder. Que es igual a yo. A continuación, encontraremos y levantado a la potencia veinte. Así que el segundo punto decimal, y luego el exponente es veinte igual uno. Ahora para este último ejemplo, tendremos el dos do y a la potencia del ochenta y siete y entramos. Ahora, aviso como la parte real del número complejo. O a igual tres punto siete por diez al menos doce. Esto no es el valor de a del calculador tiene un problema que determina aviso como esto sería un número muy pequeño. Y es realmente cero, porque sabemos cuando levantamos el y a un poder, es el y, y, uno, o menos uno. Para que podamos ignorar esta primera parte, y, y al octogésimo séptimo poder igual y, bueno, espero que encontraron estos ejemplos útiles. Gracias. 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 Gracias.